Bueno, amigos, vamos a ver que tal ¿Qué tengo el equipado? Este arma está muy guapa, eh Lo malo es que tiene muy poca, vale, 21, 26 26, no, 21 Es lo que no me gusta del todo, la verdad Vale, pues Tienen buena manteca, tú, tienen buena manteca Vamos directamente arriba Iba a decir que vamos a abrir, pero no podemos abrir absolutamente nada Nomás no tiene con ese, gente Se me hace pobre, ¿no? Que no tenga, pero bueno, claro, no podemos abrir absolutamente nada Si no viene esta gente para arriba, literalmente no podemos Vale, Thatcher tendrá planchas O va a tener las Las clemas Vale, acabamos de ver a un tío ahí, que verá la Frost Vale, esto Oh, esto es muy bueno, tú Pues vamos a hacer una cosa Como galleta Pues vamos a hacer una cosa, tú Vale, hay dos en Freezer, uno Ahí está todo el mundo aquí, ¿verdad? Vale, pues no hay nadie Absolutamente nadie en En ningún lado, vamos a ir por aquí, pues O sea, hay trampa de Frost Había algo, ¿no? Algo había, sí Esperemos que no esté esto abierto Vale, estará todo, perfecto Vamos por aquí Vente a mí, jole Toma galleta, para que vuelva ¡Ay! Quería que saliera volando Tarda dos horas Tío, tarda mucho tiempo Mira, ¡pum! ¡Ay! ¡Miguel! Las en Freezer Las info No, 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 ahí tienes No, 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 ahí tienes Te tarda mucho, ¿eh? Joder, tengo que timearlo bien Porque me ha costado la vida, ¿eh? Pensaba que digo, vale Justamente en el momento que esté saltando Explota, no, no, ha tratado Uy, medio, qué barbaridad Tiene una solís Va a ser una cagada Espere que se ha muerto el mundo Aquí ahora No, hombre, no Joder, macho, no ¿Está vivo? No, tío Vente Pues nada, chicos Es que quiero hacer explotar a alguien, ¿vale? Es mi objetivo en el día de hoy ¿Qué era? Vale, está muerto Bueno, pues mi objetivo es intentar hacer esto Vale, ¿qué vamos haciendo? Droneamos aunque sea, ¿verdad? ¡Yee! Vale, nos va a estar viendo el de aquí arriba Ojito a que no nos salte Vale, el primero en caer sería el Maverick Vamos a ver a uno aquí en la ladronera Vale, tira para la máquina Tiene... Uy, va Es que aquí va a ser una mierda, tú No debe estar aquí, debe estar aquí, subió Tiene que estar cogiendo el ángulo el vigil aquí Bueno, sí, si nos mueres, está complicado, tú ¿Quién se ha muerto? Buah, a Rony A saber dónde está la Rony Puede venir el vigil desde escaleras Lo bueno es que tengo ahí la trampa Lo malo es que está complicado que te cagas Hay otro más, hay otro más Vale, vamos a intentar... Ahí no a Solis, tío Ay, la tenía ya el... Le tenía ya la mira en la cabeza, tío Tío, al izquierda, el elo Hostias, ¿qué es esto? A ver, está complicado esta, eh Pero bueno Ah, estaba la Solis en punto Estaba muy preocupado por este Me la ha hecho bien el vigil, la verdad Me la ha hecho bastante bien el vigil Le tenía ya marcado Eso sí, le he disparado Pero no ha salido en su esto No ha siquiera salido el disparo Vale, entiendo que estará... Es en trenes, debería estar Vale, podemos ir a utilizarla nomás A ver Es que realmente lo quiero utilizar para... ¿Podemos campear? Es que no nos va a valer una mierda para campear, eh Van a estar aquí No es una tontería hacer nada aquí Me tiro por si salta la Solis en la ventana Ok Ah, claro, no, no, no Están arriba del todo Vale Ya Me hubiera molado ir a por ella A ver Vamos a poner aquí la Noma Porque sí que están arriba ¿Dónde coño estoy? Estoy perdido Aunque la pueda romper y tal Es que va a haber igualmente, eh Las va a haber ¡Vaya, Maru! Ya está muerto, ¿no? ¿Han muerto a Maru? Ahora sí No sé si es de dentro o de aquí O sea, no sé dónde me he disparado ¿Qué es un truck? ¿Dónde es él? ¿Dónde está ese adentro? Hecha para la derecha Vamos a recargar Porque va a saltar mi pana Voy a intentar baitar aquí un poquito A ver si el que está allí me sale No va a querer salir Esta veo todavía la Solis Necesitamos esperar un ratillo Hasta que el Virgen nos salte Porque lo tenemos aquí ahora mismo Esperando en la escala de Blanca, ¿vale? Es ese No quiero irte a esta tercera, ¿vale? No le podemos hacer aquí nada No, no podemos hacer absolutamente nada aquí Vale, literalmente es esperar Para absolutamente nada Vale, dejámoslo aquí No, no va a ser el Vigilio eso Ah, es inteligente ¿Sabe que hay una Nomad? ¿Dónde va a estar la Nomad? Colocando sus cosas Por donde está campeando, obviamente Joder, se ha muerto, tío No, no, no No lo sentimos, amigos Estamos ahí a intentar hacerlo Lo tenemos justamente aquí en Blanca Vale Baños Al fondo Pues nada Vale, tenemos al fondo la Solis Se explota ahora eso Tiento que eres, tío No viene nadie aquí, creo que Está complicado, gente Estaban cambiando Sedax, ¿vale? Espero eso no venía nadie más Eh... No se nos está vendiendo Sedax Bueno, vale Me gusta, me gusta Aunque en esta posición Ostia, es que aquí viene muy bien Un Orix Voy a coger un Orix, tío Más que nada, sobre todo Por romper Todo lo que viene siendo Toda la barra esta del bar, eh Vamos a coger un Orix Lo malo Es que esta escopeta no vale Ni para cagar, tío No, quiero jugar con Orix Vale, vamos a hacer aquí Apertura Vamos a romper Bueno, vamos a... Pues mira, vamos a reforzar esto Vamos a romper Lo que viene siendo Todos los plantes default Y, gente Esto Lo vamos a ganar 100% Vale, esto vamos a remontarlo Vale, mire Se va recargando esto Vamos haciendo esta vaina Vale, esto para aquí Vamos a ver Vamos al tope Esto también lo abrimos Estás flipando, ¿no? Estás flipando, chaval Eso es de pura creatina, eh Vale, han cerrado cosas Faltan muchas cosas por cerrar, tú ¿Puedes pingar bajo el... ... ... ... ... ... ... ... No sé qué ha dicho ahora No sé qué decir Vale ¿Qué estoy haciendo? No tengo un C4 ¿Qué está haciendo? No sé qué estoy haciendo Me voy a quedar aquí Vale, aquí está roto Vale, voy a quedar aquí No es la mejor idea de todas Pero bueno Así tenemos absolutamente Visión de todo Este es truqui truqui Hay que remontar esto Más alfudir a nuestras Artes místicas Me voy a quedar Me voy a meter la primera cart Me voy a meter la primera cart Me voy a meter aquí abajo No sé, me voy a meter Gracias Me voy a meter todo recargado Toma galleta, chico La verdad Me voy a meter un poco Se han muerto ya dos Pero se pasan minutos Otro más Vamos Me voy a meter Me voy a meter aquí Me gustaría saber si tienen Cámara en New Hatch Vale, tenemos la de Pilares Nos sirve ¿Por qué nos salve? ¿Por qué nos salve? Debo está targetando a mí ¿En el infono? ¿Dónde está? ¿En el piano? Sí No sé ni cómo está eso, tío Ah, que está fuera de la ventana Se ha roto, escoputa Vale, me gustaría que no vendiera el pasillo No está increíble, amigos Uy, este que está aquí Venga, vamos ahí No pasa nada Siento la ventanita Aunque sea para saber si viene desde la puerta, ¿sabes? Si viene desde la otra, me tiene que romper la arma Va la ventana No pasa nada porque tenemos ahí la vaina esa Muy buena Buena Vale, vamos a pegar el de fondo Que era el del que estamos huyendo Vale, amiguito Esto se remonta, ¿eh? Toma, ahí está Let's go, let's go Se remonta En lo que no sé qué cojones hacía Un As Con el Sedax Puseando por el pasillo Como si fuera su casa Bueno, no pasa nada Vale, a ver si Un Smoke Es que lo he hecho Me apetece jugar bastante con Smoke Vale, voy a hacer ello por aquí Como romper, ¿no? Ah, no, es el Role Lo he dicho, no creo quedarme aquí Porque al final necesitaría un soporte Necesitaría un poco de ayuda ¿Vale? O un escudo Necesitaría algo, la verdad Es que aquí no voy a hacer nada Vale, eso creo que era una run Van a ir a romper arriba los techos Y yo pues tendré que irme de aquí en breves O en breves Según lo que interesa Y le gusta a cada uno Empieza ahí la run Solamente por la escopeta Y por la posición Se murió Ya Vale, muerto back ¿Ese era back? Creo que sí Vale, tenemos que parar Oh, una otra run Vale Oh, hostia No puedo bajar la distancia activa en esto Bien hecho Vale Sabemos dónde está Hay que rotar aquí Go to the side Y ayudle El último que daba era Green Vale Voy a revisar que este Quiero ver dónde va a sonar No te sueres Solo relajad, chicos Sí, agrega el fuego Sí, agrega el fuego Sí, sí Está aquí Aquí no debería pasar Está el fuego Y lo he temido Para que no se quita Hasta que acabe el tiempo ¿Ves? Lo he dicho Lo he temido Para que se acabe el fuego Cuando se acabe la ronda Bien, amigos Bien, bien, bien A ver, a tope Corriendo desde la trampilla ¡Uha! ¡Uha! ¡Corre! ¡Vale, venga, amigos! Se remonta Vale, pues un smoke Vale, un smoke aquí No sé de que había muerto Que no había muerto el Green Pero he dicho Vale, le he dado Porque sé que le he dado Cuando ha matado el que hizo uno No me ha dado ayuda Igualmente Estaba tan lejos Que digo No hay una vía O un ángulo tan largo Para que lo mate Estando él A saber dónde estaba Desde biblioteca Hasta trenes En esta posición Es inviable Digo, vale Está aquí Voy a posicionarme Porque a mi hijo me tiene pillado El ángulo Mientras que va corriendo Estaba posicionándome Para que no matara Desde roja En caso de que ni era Luego ya he dicho Digo, voy a ver si está Voy a verificar Que esté la trampilla abierta Está abierta, efectivamente Vale, vamos a abrir por aquí Toma, vale Toma, toma Toma galleta Vámonos Es que te digo Smoke me flipa, tío Y ya si puedes timear Todos los humos Y tal, bien Si te permiten Timear con los humos Perfecto, tío Ya el último Si os habéis dado cuenta Me he quedado el último humo Por el... Digo, por si acaso, ¿sabes? Abrirme, que lo estáis Para que no se sientan aquí a gusto, ¿vale? Voy a ponerlo ahí En caso de que vayan a pussear, ¿sabes? No lo mejor, tío La trampilla es loco Aquí puede verse Un ángulo bastante guapo Podemos ver la entrada A la bomba Últimamente Es una posición bastante importante Y si me la... Hostia, hace 3-5, amigo Vale, lo que voy a hacer es una cosita Hostia, un fuza, tío Pues ya puede resistir el tren este ¡Ah! Vale Es que me van a caer los dientes, tío Que barbaridad En los putos dientes, loco Tío, vaya tela Que barbaridad Que barbaridad, tío Se me han caído los putos dientes, loco El tren ha resistido Ahora se ha ido resbalando Han echado un poquito ahí De 3 en 1 He ido ahí Que pena, tío Que esto vaya a irse a justo esto A un... Bueno, a ver Íbamos 1-2 De 1-2 al 3-2 Está bien Nos han empatado Bueno Lo pego que vamos ahora con... Ay, tío Mío Y te lo digo Lo de la persona que está afuera y no refuerza Hostia, es el que se queda afuera El que de cerrar la trampilla El Romero Ya que se ha ido Hicimos Oye, que estuera ¿Qué más tiene que hacer? Literalmente Nada Poquísima casualidad Es de esperarse Que barbaridad, tío Lo tenemos bien, eh, gente Y luego Ha coincido que justamente Cuando ha activado el humo Se ha metido al Ivana Igualmente Hemos matado al Ivana Porque estaba huyendo del humo, ¿vale? Estaba pegando ahí al cacas Pero bueno Me ha matado la mierda del puto No puede ser No Están en cocina Están defendiendo la segunda planta Tú, ellos Están en cocina Vale Pues... ¿Qué hacemos? Ah, tengo los edad Ay, sí Estamos cuatro Esto Algo más añadir, amigos Tengo que también mirar bien las O sea, tengo que contar bien las balas, eh No me acostumbro a que tenga tan pocas Vale, bien Bien, amigo Bien Está en uno muy cerca, eh Tengo que picar a ese Pero no puedo hacerlos de aquí Vale Está cerrado, vale Voy a esperar la info de la cámara Vale Vale, tenemos ahí un tío A ver si lo podemos tirar de ahí, eh Está cerrado Vamos a tirar la hoja de la guberta Vale Cuidado 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 Ok, hay alguien dentro No, Kavi, ¿puedes empujar conmigo? Dentro Espera Ok, ok No, tío Ya me la has liado, cabrón Ya me la has liado Estamos en esa posición Tiempo de sobra tengo Y tengo la cámara 10, ¿verdad? Sí Sé que me está detectando, eh No se ha movido tan rápido, ¿no? No ¿Está en B? ¿Seguro? No lo suele, tío Sí No tengo nada, tío ¿Puedo plantar? ¿Está plantando? Ahora sí No tengo garras, no Vámonos Sí, lo he dicho Igualmente La docaví creo que la ha cagado Tenemos uno por atrás No podemos esperar a que el tío venga Tenemos que puse a la que está dentro Dos para uno Si el tío te mata Lo he matado yo a él Pero ya tenemos el site Sí 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 Y además hemos hecho el reto De matar a alguien con la mierda de las explosivas Sí Echarla a volar Como los pazesillos Sí ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo